Nuestro Purosaurus ya tiene 22 votos. Y es que ayer hice un directo presentando este bicho y muchas personas dijeron que lo querrían tener en Art Ashtendan. Hemos estado revisando la página del Foro de Art y no he dado cuenta que hemos avanzado un montón. Nos encontramos en la segunda página. Quiero recalcar que antes estábamos en la quinta o así. De hecho, estábamos súper abajo y parecía imposible que logrésemos alcanzar tanto, alcance en tan poco tiempo. En un día hemos alcanzado 22 votos. Y aquí hice un directo explicando el bicho, conociendo un poco sus habilidades para los demás y dando a entender cómo sería su rol dentro del juego. Básicamente tendría una mordida muy poderosa la cual puede valer para romper huesos y hacer que tu víctima no se pueda escapar. Aparte de ser el cocodrilo gigante. Quedan seis días para que finalice el concurso. Seis días que tenemos para intentar posicionarnos en la página 1. Si querésemos alcanzar las 50 votaciones nos quedaríamos más cerca de 100. Te invito a que lo veas por... Mira mi comentario fijado que te explico cómo puedes votar esta increíble bestia. Me quiero agradecer a todos. Vamos a por el top 1 de la pa...